¡Bosa, bosa! ¡Brasa, Luisito! ¡Hola, Luisito! ¡Venga, venga, perdida! Que los ojos tan cansados me ganarán Que pasamos siempre, siempre, de escuchar Que besamos otra vez Que el viento no quiere negar Pero te juro que esta vez no caeré Y a veces siento en labios que vaya El sabor de otra boca que te amó No te desvijas, que no No quieras seguir el amor Toma tus cosas y otra vez ¡Márchale! Márchale, máchale No te quiero ver, marchate, marchate y no te perdonaré Marchate, marchate, no te quiero ver, marchate, marchate y no te perdonaré Salud, salud, la cincuenta y dos de Bajar Mira tus ojos ya cansados de orar, ya cansados siempre, siempre de escuchar Que pensé que otra vez no intento ir mi herida, pero te juro que esta vez no caeré Y no me deseefekto el labio sin cañar, el sabor de otra boca que te amó No te desvites, te llenó, no te querás ser el amor, toma tus cosas de una vez y márchate Luisito, salud, salud, la cincuenta y dos de Bajar Párchate, marchate, no te perdonaré Marchate, 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 trabajate, miguelas y más Marchate, 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 minutos siempre Aguilar jaw Cargata, marchate, marchate Off Andrés link Paragata, marchate, 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 marchate Esta será tal vez la última noche que te salí Y quizás me darás, seguimos allá agoteando Esta noche me darás, esta noche me va a dar la vida Esta noche ni te ve que no dirás, esta noche aunque mañana lloraré Y esta será la última noche y ya mañana, adiós, adiós Y esta será la última noche y sin reproches, adiós, adiós ¡Salud, salud! ¡La familia y los dosas! 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 Viste que me enamores, muchos ríos y colores, la gracia de por ti llores, al dejaré de amor así. Viste que me enamores, muchos ríos y colores, la gracia de por ti llores, al dejaré de amor así. Maribusa, mujer en piel, preferís ser amor a quien. Maribusa, mujer en piel, nunca, nunca serás feliz. Viste que me enamores, muchos ríos y colores, la gracia de por ti llores, al dejaré de amor así. Viste que me enamores, muchos ríos y colores, la gracia de por ti llores, la gracia de por ti llores, al dejaré de amor así. ¡Hola, Tati! ¡Es el licito! ¡Hola, Tati! ¡Yo voy a esa! ¡Vaya, goza, el licito! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, si lo grises en el cielo! Pariposa se va solando de brazo en brazo y sin pensar De la tija o de la flor y por la noche su nuevo voz Quisiste que me enamore, de tus ruidos y colores La gracia que por ti llore, y al dejar el amor así Quisiste que me enamore, de tus ruidos y colores La gracia que por ti llore Al dejar el amor así Pariposa mujer infiel, preferiste el amor aquel Pariposa mujer infiel, nunca nunca serás feliz Quisiste que me enamore, de tus ruidos y colores La gracia que por ti llore, y al dejar el amor así Quisiste que me enamore, de tus ruidos y colores La gracia que por ti llore, y al dejar el amor así La gracia que por ti llore, y al dejar el amor así Ay ay ay, se cita, recita Que solicito, que la guata perdida, se cita Oye, ¿qué tienes? La familia Llanos Oye, ¿qué tienes? ¡Mati! Por favor, Rosina A vivir en el lado Uno Cero Esa no Esa no, por favor, Lucera Vamos Vamos a bailar Salud Salud, Lucera, Salud Alejandro, y Saboyalina Si no quieras Cuatro y once años Al mirar a tu retrato Donde estábamos Y yo Con amor Que tienes sus colores Y yo te amo Y yo te amo Ay, ¿qué tienes más amor? Y yo te amo Con amor Y sus colores Nuestro rincelía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!